...representante de la región de Los Ríos, diputado de Renovación Nacional Bernardo Berger. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro y su secretario que están presentes en la sala en esta importante sesión que se está realizando en la Cámara de Diputados. Señor presidente, en los últimos tiempos modernos que vivimos, claramente se hace imprescindible modernizar una normativa tributaria. Mucho más allá de imponer tasas impositivas más altas, lo que se necesita es modernizar la normativa para diseñar un sistema tributario más simple y más fácil de comprender para los contribuyentes con miras a restablecer la equidad que se perdió y que otorgue certeza jurídica, además de poder incorporar la digitalización que hoy en día está a la cabeza de todos los procedimientos administrativos para que así los contribuyentes puedan prescindir de asesoría especializada, que además resulta de ser cara y muchas veces impeditiva para contribuyentes más pequeños. En la actualidad, son los tres sistemas tributarios, base, renta atribuida, sistema integrado parcial, 14-TER, más rentas presuntas, los contribuyentes se encuentran frente a una definición legal que les asigna sistemas según la estructura societaria y no mira a la conveniencia de los contribuyentes ni a su realidad empresarial, que es lo que hoy en día más se requiere para poder apoyarlos y darles las herramientas que requieren para su desarrollo sostenible en el tiempo. Hemos contatado que el sistema tributario no funcionó frente a lo que es un sistema comercial moderno y globalizado, ya que era muy recaudatorio grabando a los socios sin importar si se retiraba un solo peso, lo que conllevó a desincentivar la inversión en nuestro país sacándola hacia otros países. El sistema tributario actual que se inició en la reforma de la Presidenta Bachelet solo busca recaudar más no contiene los elementos que faciliten, promuevan inversión y apoyen a los contribuyentes de acuerdo a su realidad. Una nueva normativa debe mirar a los contribuyentes como los principales motores de la economía apoyándolos y sacándolos de la antigua concepción de ser como entidades abstractas sino como combinación de recursos humanos y capital que representan la principal fuente de empleo y desarrollo del país y a quienes debemos apoyar e incentivar en lugar de que sean mirados como objetos de mayor recaudación. Ha sido un hecho claro que el sistema actual instalado por la reforma de la Presidenta Bachelet en su afán de solo recaudar afectó a quienes menos recursos tenían. El eslogan bajo el cual se definió la reforma de la Presidenta Bachelet de que reintegrar era un beneficio solo para los ricos resultó claramente una falacia ya que los más ricos claramente tienen su situación tributaria personal bastante resuelta por iniciativas como el registro de capitales en el extranjero hecho con una tasa de un 8% y en superpreferencia y con el impuesto sustitutivo al PUT con tasas ínfimas. En conclusión señor Presidente se hace urgente simplificar el sistema tributario un sistema que favorezcan a los pequeños y medianos empresarios y reintegrar teniendo tributación en base a retiros claramente favorables a las pymes que quieren crecer permitiendo que puedan capitalizar y no se castigue la reinversión que a los ojos de todos los que estamos hoy presentes en esta sala fue uno de los motivos de la desaceleración económica de nuestro país hoy en día se necesita urgentemente y sobre todo en los días que corren modernizar el sistema tributario para simplificar restablecer la equidad y asumir los desafíos que se nos vienen encima ahora ya para reactivar la economía de nuestro país el proyecto de ley que hoy analizamos es realmente una modernización y reforma y contiene los elementos necesarios para otorgar a nuestros contribuyentes una normativa moderna simple y que los apoye e incentive a la inversión por lo tanto señor presidente apoyo el texto propuesto por la comisión de hacienda muchas gracias gracias diputado Berger a continuación el representante de las provincias del bio bio Arauco y la comuna de Lota jefe de bancada del partido socialista en la cámara de diputados colega Manuel Monsalve tiene la palabra gracias gracias Gracias.